¡Suscríbete! Será todo un espectáculo Conoceréis a un promotor de pop podrido Con buen oído para los hits No quiero estropearos la sorpresa Digamos solo que esta historia Comienza justo cuando su carrera Se pone al rojo Vivo Como para chillar Inamnia Patria Por favor Por favor ¡Date prisa! ¡Démoslo! ¿Habías visto a alguien con tanta prisa para morir? ¿Qué? ¡Oh, sí! Siempre tienes algo que decir, ¿verdad? Bien, pues guárdatelo, bocadas O te arrepentirás ¿En serio? Quiero hacerte una pregunta ¿Cómo te gustan los sesos? ¿Fritos o poco hechos? ¿Con quién estoy hablando? ¡Vamos! ¡Adelante, maldita sea! ¡Un poco de prisa! ¡Dale al interruptor! ¡Enchufadme la corriente! ¡Freidme! ¡Ahí está otra vez! ¡Ahí está otra vez! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Dos años antes! ¿Cuántos años es esto, señor Flash? No sé, un par de semanas Pero últimamente es mucho más fuerte ¿Describiría lo que oye como un timbre? No, no es un timbre ¿Un zumbido? No, no es un zumbido Bueno, pues entonces, ¿qué es? Es como... Oiga, usted es el maldito otorrino Dígame usted ¿Qué tengo aquí dentro? Ahí no tiene nada, señor Slash Pues yo oigo algo aquí dentro Lo que creo oír es una aberración Una aberración causada por la exposición continua a muchos decibelios Sus oídos han sufrido graves daños, señor Slash A corto plazo, lleve siempre tapones en su lugar de trabajo Una gota en cada oído todas las noches Dos gotas Ponga un poco de bálsamo en el bastoncillo Y frote suavemente todo el oído ¿Qué? ¿Esto es todo por doscientos dólares? Esto y un consejo Si quiere conservar la poca audición que le queda Deje el mundo del rock and roll ¿Hoy mismo le parece bien, doctor? Salvar el Amazonas con tierno plérico Como Mickey Pum y The Leather Wizard ¡Muy bien! ¡Escuchadme! ¡Que os calléis, joder! Aquí hay un cabrón al que debemos dar las putas gracias Por organizar este jodido tinglado Ha sido una puta idea suya Quiero darte las gracias por el jodido aire que... Respiramos ahora mismo Son los putos árboles Los que hacen el jodido aire Vamos a demostrarle lo mucho que le queremos ¡Marty Slash! ¡Muy bien, Martín! Todo tuyo Muchísimas gracias, Iggy Pop Y los líder Wissens Muchísimas gracias por estas palabras tan amables Estoy muy emocionado ¿Sabes, Iggy? Creo que en realidad el mérito es de toda esta gente hermosa Porque ellos son los que me han ayudado a hacer mi sueño realidad El jefe Kabubi Jefe Kabubi Por favor, diga a su valiente y hermoso pueblo del Amazonas Que hemos ingresado un millón de dólares por estos conciertos benéficos Y le aseguro que irá a parar a donde sea más necesario ¡A tocar! ¡Muy bien! ¡Vamos! Y aquí estoy yo, haciendo lo habitual como una máquina sexual ¡Mujeres, vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Lo he hecho bien, señor Slash? Has estado... genial, Sid, genial Oye, esto queda entre tú y yo ¿Eh? El coste de un verdadero jefe del Amazonas ¿Qué señor Slash? Está hablando demasiado Yo le he entendido ¡Vete a casa en taxis! ¿Quieres un lanza? ¡Vete a casa en taxis! 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 Este dinero sí que irá donde es más necesario. El plan de jubilación de Marty Slash. Sí. No toques ese dinero. ¿Quién hay ahí? No hay ninguna ahí, Marty. Solo yo. ¿Y quién eres? Tu conciencia. ¿Mi conciencia? Yo no tengo conciencia. Ah, ¿no? ¿Y yo qué soy? ¿Una radio? Vale. Es una broma. ¡Sal de ahí! No, estoy aquí. En tu cabeza. Llevo 38 años intentando llegar hasta ti. Dejas que un niño se salga con la suya después de pegarle los ojos con cola a un perro y de repente ya está robando un millón de dólares para caridad. Esto no está pasando. Ah, tápate los oídos. Te ofreceré mi imitación de Harry James. Ah, don't steal the money. Estoy cansado. Estoy nervioso. Estoy un poco desorientado. Es que nunca he tenido tanto dinero en mis manos. Martí, ya no hablemos de moralidad. Esto es un delito. Estamos hablando de 45 años de cárcel. Solo es una aberración, como dijo el médico. Sé que tienes tus condiciones, Martí, pero no creo que incluyan ser violado por el club de culturismo de la nación aria en peso. Solo pienso que estoy oyendo lo que creo que estoy oyendo. Pensad. Esa es la palabra clave, Martí. Para librarte de un crimen como este hace falta cerebro. Y te digo una cosa. Estoy aquí dentro viendo el tuyo y te van a pillar. Bueno, eso ya lo veremos. Estás desgraciándote la vida. ¿Vida? ¿Qué vida? ¿Ser el recadero de un puñado de imbéciles babosos solo porque tocan tres acordes con una guitarra? ¡Martí! ¡Martí, estas groupies son demasiado feas, Martí! ¡Oh, Martí! Este pollo no está lo bastante crujiente, Martí. No queremos los rojos de los M&H, Martí. Durante doce años ha sido Martí esto, Martí lo otro. Y no he sacado nada de provecho hasta ahora. ¡Eh! ¿Dónde está Slash? Deja el dinero, Martí. Va a pasar algo malo, lo presiento. Va a pasar algo malo. Eso ya lo has dicho. Vale, he ido demasiado rápido. Sé que a ti te ha ocurrido lo mismo otras veces. ¡Cállate! Tienes una buena historia para el amor. Oye, si estás buscando al grupo... No estoy buscando al grupo. He venido a verte a ti, Martí. ¿Oh? Tú eres el hombre que ha salvado el Amazonas, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, francamente no esperaba que me enviaran a una de sus mujeres. No me envío a nadie, Martí. Pensé, Martí Slash ha hecho tanto. Algo podría hacer yo para aliviar su carga. Bueno, pensándolo bien, quizá haya una cosa. Esta te traerá problemas, Martí. Ven aquí y cuéntamelo todo. Venga ya, Martí. ¿No te resulta ni un poquito sospechoso? Piénsalo bien. ¿Qué quiere una mujer hermosa como ella de un sapo feo y pequeño como tú? Sí que te gusta jugar duro. Oye, nena. ¿Podemos saltarnos los preámbulos e ir directos al grano? Nada me gustaría más, Martí. No parece que tenga muy buena opinión de ti, Martí. Espero que eso no sea para mí. Oh, no. Es para mí. Como quieras. Oye, nena. No tengo mucho tiempo. Solo hay un pequeño asunto que negocia. Oh, no. Eres puta. No soy puta. Soy cajera. ¿Cajera? Tu cajera, Martí. Tu cajera personal. El siguiente, por favor. Buenos días, señores Lash. ¿Va a necesitar el comprobante? Tenemos pagarés del tesoro a seis meses o buen precio. ¿Señorita Quilbasa? ¿Está usted tan distinta? Bueno. No nos animan a vestirnos así precisamente en el banco. Nunca se había fijado en mí, ¿verdad, Martí? Pero yo en usted sí. Me fijé en cómo retiraba el dinero de Salvemos el Amazonas hoy. En efectivo. Bueno, imbécil. Ya te lo había advertido. ¿No se sorprenderán esos bobos cuando vean que ese cheque por un millón de dólares no tiene fondos? ¿A dónde vas a oír, Martí? A ninguna parte. A Lisboa. Buena elección. La extradición es difícil. El escudo está bastante fuerte frente al dólar. Y Martí... Hablando de dólares... ¿Dónde está el dinero? ¿No estará... ...aquí? ¿Verdad? Vale. ¿Qué es lo que quiere? Quiero la mitad. ¿La mitad? ¿Se ha vuelto loca? Yo soy el que se ha jugado el cuello. Yo soy el que ha planeado todo esto. Y yo soy la que te deja salir airoso. Podría haberte delatado en el banco. Y no olvides, Martí, que aún puedo dar la alarma. Esto es lo que consigo por ser un empresario, ¿eh? Dile que se vaya la porra, Martí. Sí, aún no es tarde para hacer lo correcto. Señorita Kilbasa. ¿Sí? Quisiera hacer lo correcto. Muy bien, Martí, díselo. Usted es cajera. Cuente su mitad. Chicalista. Imbécil. Bueno. 500.000 dólares son mejor que nada. Es más de lo que ganaría si me quedara en este asqueroso negocio. No es que no tenga... recuerdos. Como esta guitarra. Oh, no. Sé en qué estás pensando. No lo hagas, Martí. ¡Eso no! ¿Sabe quién me dio esta guitarra? No, ¿quién? Pete... Pete... ¡Tausen! ¡Está muerta! ¡Oh, estupendo! ¿Estás intentando meterla ahí? ¿Qué pasa? ¿No has encontrado ninguna caja de zapatos? Martí, basta. ¡Suéltale la pierna y escúchame! Quiero que cojas el teléfono y llames a la policía. Lo mejor es alegar en la generación mental transitor que aún tienes posibilidades. No te estoy escuchando. Acabas de dar en el clavo. No me escuchas. Nunca lo has hecho. Tendré que hablar más alto. Ábrala. El amor duele. Sí, duele. Está cantando. Joder, Martí, parecía que estuvieras matando a alguien. ¿Qué pasa? Esta noche ya llevamos 30 quejas de sus vecinos por el ruido. ¿El ruido? Sí, señor, el ruido. Y ahora haga que se callen o le meto de patitas en la cárcel. ¡Oh, gente! Por favor, por favor, por favor. De verdad, no sabía que las cosas se hubieran salido tanto de madre. ¿Vale? Verás, solo me he... ¡Cargado a mi cajera! ¡Cargado a mi cajera! Me he cargado el oído trabajando en este puto lugar. Y ahora por eso tengo que llevar esto. Lo dijo el médico. ¿Espad? ¿Espad? Sí, soy Martí. Alguien se ha quejado el ruido. ¿Puedes bajarlo, por favor? ¿Puedo hacer algo más por usted, agente? Manténgalo bajo. Lo siento, agente. Quería tirarlo a la papelera. No, no creo que necesite más estas cosas. Ahora hemos bajado el volumen. Está mirando la funda de batería, Martí. ¡No sabe! Propiedad de Donnie Osmond. Se fue de gira a Firebanks Alaska hace más de un mes. ¿No crees que Donnie echará en falta su funda? Sí, probablemente. ¿Por qué no te la llevas de aquí? Ahora es un buen momento. Venga, en marcha. Vamos, vale. Venga, venga, venga. Adelante, bien. Eso es, vamos. Donnie Osmond. Él sí que me gusta. Le enviaré una foto firmada. Espera, no dejes que se vaya. ¡Maldita sea, Martí, has perdido tu oportunidad! ¡Vuelva! ¡Estoy hasta el gorro de ti! ¿Eh? ¿No has leído la etiqueta? ¡Eso tiene el 80% de alcohol! ¡Fierta loca! ¡Aaah! ¡Que te mollen! Eh, el médico dijo un poquito. ¡Suavemente, suavemente! ¡Es que ni te acercas, Martí! ¡Estoy muy dentro de ti! ¡Oh, oh! ¿Te has quedado sin bastoncillos? ¿Y ahora qué utilizarás, Martí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un lápiz bien afinado! ¡Gran idea! ¡Métetelo por el cerebro solo para llegar hasta mí! Tienes razón. Estoy perdiendo el tiempo contigo. Cuando tengo que coger un avión. Lo único que tengo que hacer es bajar las escaleras, salir por la puerta y meterme en mi limusina. No lo conseguirás, Martí. ¿A quién lo va a impedir? ¡Yo, hijo puta! Ya que no piensas confesar, supongo que tendré que hacerlo yo por ti. ¡Observa! ¡Eh, Martí! ¡Hola, Betsy! ¿Te he comentado que he matado a la cajera de mi banco? ¡Madre mía! ¿Le has visto? La cara me ha oído, Martí. ¡Está claro que me ha oído! ¡Eh, monada! ¿Has visto alguna vez un cerebro humano esparcido sobre un millón de dólares en efectivo? ¡Pues yo sí! ¡Me oyen, Martí! ¡No es verdad! ¿Estás seguro, asesino? A ver qué ocurre cuando pasemos por su lado. ¿No quieres arriesgarte, eh? ¿Por qué andas de esta manera? No te habrás cagado encima, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Eh, capullo! ¡He matado a mi cajera! ¿Y bien? ¡Súbete a la cremallera y llama a ese poli! ¿Me has oído? ¡Sí! ¡Dile al poli que he metido a esa zorra en la funda de batería de Donny Osmond! ¿Pero qué te pasa, reina? ¿Nunca habías hecho pis al lado de un psicópata? ¿Sigue escribiendo que no me oyen, Martí? ¡No! ¡No! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Esto es imposible! ¡Esto no puede ser posible! ¿Y por qué te está mirando todo el mundo, capullo? ¡Abre esa puerta y se lo contaré todo! ¡Atención! ¡Tenemos a un asesino en el tercer urinario! ¡Venga, no te cortes! ¡La música está tan alta que no te oyen! Pues supongo que tendré que gritar un poco... ¡Pues yo tendré que subir un poco el volumen! ¡Adelante, Martí! ¡Todo lo que puedas! ¡A ver quién se rinde primero! ¡Sube el volumen, Spad! ¡Me acabas de pedir que lo bajen! ¡Pues ahora te digo que lo subas! ¡No lo subas, Spad! ¡Entrégame al policía! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atención! ¡Maldito hijo de puta! ¡Estás demasiado cerca! ¡Vuelve atrás! ¿Qué, qué? ¡No te ha oído! ¡I got a job for a guy called Marty Slash! Baby chicken, never no cash! Repítelo Tienes que la mataste ¿Cómo dices? No te oigo Ríndete 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 ¡Dilo! 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 ¡He matado a mi cajera! Esta vez me han oído, Marty ¿Sabes lo que has hecho? ¿Por qué me miráis así? Yo no quería matar a mi cajera Yo solo quería robar el dinero de la Madonna ¡No es nada! ¡No pasa nada! ¡Está aquí! Ella quería la mitad No podía permitirlo He tenido que arrearle con una guitarra ¿Con una guitarra? ¿Con una guitarra? Eso lo intentéis, ¿verdad? Está flipando Está fatal Bien, Marty Ha sido una confesión preciosa A que te sientes mejor una vez lo has escupido ¿Eh? ¿Qué tienes en la oreja? ¡Cuidado! ¡Eh, Marty! Se me ha ocurrido una cosa ¿Crees que esto es lo que estaban mirando todos? ¿Y que no podían oírme? ¡Oh, Marty! Eso quiere decir que si hubieras tenido la boca cerrada Podrías haberte librado de todo Un cura, un rabino y un hindú están en una canoa Y solo hay comida para dos Si ya te lo he contado, dímelo ¡Marty! ¡Ah, venga ya! Han pasado dos años No puedes estar aún enfadado conmigo No, yo no estaba ese día libre ¿Te parece forma de pasar nuestros últimos momentos juntos? ¿Este es nuestro hombre? Es él ¿Eh? ¿Qué te parece si cantamos alguna canción de Broadway? ¡Eh, Slash! ¿No vas a tomar tu última cena? ¡Eh! No gastes saliva, está más sordo que una tapia ¡Oh, ya sé! En nuestros últimos momentos repasemos unas cuantas veces los diez mandamientos A ver, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Vale, empiezo yo No matarás No robarás Tío, tú has hecho ambas cosas, ¿verdad, Marty? ¿Es la hora? ¿Ya es la hora? ¡Es la hora! ¡Qué prisa tienes, Marty! Bueno, rockeros ¿No ha sido para morirse? Lo mismito dice la señorita Gilbasa Y en cuanto a Marty Tenía razón en lo de ese ruido en su cabeza Seguramente habría querido ser sordo Y en cambio lo ejecutaron Bien, hasta la próxima, fans del horror ¡Las orejas os vigilan!